Súper Lulito Ahí te llevo hasta el micro ¿Cuánto es? ¿Cómo se hace? Niña en mis ojos ¿Cuánto va? Siete más dos A ver si Cuál es, tranquilo La agarró este largo, largo, largo La agarró Cinete, el variador Cuando agarran esos caballos caminanlos hasta acá No les cuesta nada traerlos hasta acá El caballo no tiene opción para estar golpeando Anda, jala la llevo que se va a golpear Jala la llevo que se va a golpear Y si me golpea el quinete Espérate, iba yo que Súper Lulito ¡Corre pues!